mmmm ok aaaa hola soy rcp ok estamos en otro nuevo video muy bien empezando el 2021 con no tan no bien pero vamos acá a ver nada ok carga, muy bien ahora hay que ir a recuperar mis cosas ya que si se acuerdan Acabamos de morir ¿Qué? ¿What? ¿Por qué no camina? ¿Por qué? Camina culero Por Dios Bueno, ahora sí Ok, aquí rápido No quiero perder todas mis cosas Vamos Entra, 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 entra Por Dios Cárgate, por Dios, rápido Siempre tarda esta mamada, así que Nadie sabe si tarda mucho Tarda poco Por Dios ¡Rápido! Oh, fuck Justo cuando estoy grabando empieza a llover No creo ¿Qué tanta mala suerte tengo que tener? Vive en un lugar donde Está... Ok, ya Me callé totalmente, ok Los de allá no me hacen daño Este de acá me hace daño Pero no creo que me haga daño Esperamos que no Los de allá tampoco No les he hecho nada Así que está todo bien Ok Me preocupa un poco Ah, mis cosas Mis cosas, mis cosas, mis cosas Están acá Mis cosas Mis cosas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás tratando? ¿Qué fue lo que me atacó? ¿Pigling? ¿Pigling? No sé cómo se llame Pero eso ¿Me atacó eso? ¿Es en serio? No lo creo No tardes No tardes esta vez, por favor No tardes No tardes Y encima está lloviendo No mames Ok, esta vez no tarda mucho Muy bien Ok ¿Qué fue lo que me atacó? O sea ¿Qué es un Pigling? O ¿Cómo se llame? ¿Qué es eso? ¿Por qué está acá eso? ¿Por qué vino Está acá eso? Oye ¿What? No me ataques No te he hecho nada ¿What? ¿Ese es un pigling? Pigling zombie Ok Preparemos Necesito Sí, tenemos palos 11 Necesitamos Dos palos Palo Y Hay que hacer Ok Hay que ir a No, no me cerro de buscar piedra Tenemos piedra Demasiada piedra acá Sí, toma esta Esta Bueno Dice Adokin Pero no importa Haremos Una hacha Y luego una espada Y la espada Pues No hice el hacha Pero yo no importa Ok ¿Dónde estás? ¿What? ¿Dónde estás? Ok Bien ¿Y ahora por qué no me ataca? ¡Vamos! ¿No me ataca cabrón? ¿What? ¿Pero si de la nada me atacó? ¿Si me atacó así? ¿Sin más? Ok Tú me atacaste de la nada Yo te ataco de la nada Sin razón me acabas de atacar Ahora yo te voy a atacar Sin razón también Bueno Es que ahí sí se miría Peor Parecía que iba a llover Pero no O sea Literal Tenía que llover O estaba lloviendo Estoy grabando Está lloviendo Y aún así Hay carros por todos lados Se supone que hoy No tenían que trabajarlos de línea Pero al parecer Les valió ver Al parecer Al parecer La salud Les vale Un Un pito Sinceramente No les importa nada ¿Qué? Muere 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 por favor Muere Muere Hazme el favor de morirte Por favor ¿Qué? ¿Qué me estás haciendo? ¿Hay dos? No ¿En serio? ¿Con qué me mató? ¿Con una flecha o cómo? ¿Con qué? No vi bien qué era, quiero ver qué es Primero recuperemos Mis cosas Ok, mi espada Ok, tiene un tridente Tiene un puto tridente No mames, quiero el tridente Lo voy a matar Porque me mató, yo no le hice nada Y, ah, la espada, la espada, la espada Voy a matarlo Y mientras lo mato, les explico Bueno, este video va a ser corto En serio, literal Voy a grabarlo hace unos 20 o 15 minutos Porque si grabo más y luego lo voy a editar Mi computador no resiste Para nada, en serio, literal Literalmente no resiste ni una mamada, ¿sabes? Ok Me mató de nuevo, puta madre Ok Y como les estoy explicando Tengo que grabar poco O al menos No mucho Tampoco Colocar muchos efectos O Tratar de editarlo A lo más Mejor que pueda, ¿sabes? Porque si trato de Editarlo Mucho Se traba Y ya no funciona Eso pasó con Muchos Pero se solucionaron Con el que no se solucionó Son como M5, ¿sabes? Porque Porque literal O sea, ya estaba hecho Estaba editado Y El hecho de que YouTube Me lo borrara casi como Tres o cuatro veces Pues Al tratar de cambiarlo No sé Como que ya no quiso, ¿sabes? Le vale verla, literalmente Dijo A mí A mí No Ok Sigo explicando Y Se Se paraba, ¿sabes? Ya no Ya no daba más Así que lo dejé Como Estaba Al último Y pues está El audio Casi mal colocado Pero está Al menos bien No está muy No está muy Muy centrado Y como a la mitad La edición cambia directamente No es lo mismo que No es lo mismo que Al principio, ¿sabes? Entonces Pues Si cambia totalmente Cambia la edición O no No cambia La forma de edición Sino un efecto Cambia Porque al principio Es casi en toda la pantalla Y luego es solo La parte de la imagen En los memes, ¿sabes? Y eso Me pone un poco Mal Porque Ok Número uno No voy a matar a ese zombie Solo voy a recuperar mis cosas, ¿sabes? Y hablando De lo que estaba hablando No resiste Así que Voy a tratar de Editar menos Lo cual está mal, ¿sabes? O sea, porque Una buena edición Sí Yo quiero tener una buena edición Pero la computadora No me lo permite La computadora me dice No Dice Yo hasta aquí puedo Desde ahí no O sea No puede editar más Mejor No No resiste Mejor dicho Eso me pone mal Quisiera comprarme otro De computadora, ¿sabes? Al menos Tratar de Dar lo mejor, ¿no? Dar una mejor edición Algo mejor Que resista, ¿sabes? Porque Literal Todos los videos No resisten Lo que es la renderización No importa Que tan pequeño Bueno Que tan pequeño Grande es Tan pequeño No Pero una edición decente Tarda Casi Mucho, ¿sabes? Son de regreso Renderizado No funciona casi Así que Los videos No los veo muy bien Como que se traba Y eso está Muy mal para mí La paso muy mal Fatal Lo que pasa con M5 Pero no importa Pasé con muchos Pero no fue Tanto, ¿sabes? No tanto fue Pensé en Hacerlo o celar Pero No creo que funcione La verdad Lo intenté No funcionó Es casi El mismo problema Pero Es más Con la vista previa ¿Sabes? Ah, bueno Yo creo que es suficiente Hasta acá, ¿sabes? Es suficiente Hasta acá No quiero Alargar el video No quiero Que el video Sea largo Y cortarlo Para que tenga Muchos cambios Y que la información Lo haga Peitar mi computadora ¿Sabes? Yo creo que será Hasta aquí nomás Nos vemos Bye 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 ¿Qué más puedo decir? Bye bye